Música Hey que onda amigos del canal En esta ocasión les traigo el juego de Worms 4 Para nuestro celular Android Se va a dejar por mega como siempre ya saben El archivo viene comprimido en zip Lo vamos a tener que extraer Para eso ya les he enseñado como en otros antiguos videos Ya deben de saber como en otros videos Como el archivo zip borrable desde Android Y bueno lo vamos a extraer Y bueno una vez que ya este extraido Nos va a crear esta carpeta La tomada Worms 4 La abrimos y en esta contiene el APK y los datos OEB Lo que vamos a hacer es mover esta carpeta De com.worms4.app La vamos a mover La seleccionamos y la vamos a mover Y buscaremos la carpeta de Android Aquí en la carpeta OEB Si no la tienen la crean Desde aquí desde el mismo gestor de archivos Y aquí solamente la van a pegar Una vez que la haya pegado Buscarla en la carpeta de Mega Lo extraído del juego Como pueden ver aquí esta el APK Lo vamos a instalar Esto no es tarda mucho Y pues lo vamos a instalar Y una vez que ya este instalado Nos va a salir así Le vamos a dar en abrir Permisos por eso del tema de la versión de Android Y le voy a dar en confirmar Y para que vean que funcione Le vamos a dar en abrir Aquí como sale Nos sale que según está descargando Pero no porque ya está descargado Los datos OEB Los que hemos puesto anteriormente En la carpeta que he dicho Y bueno como pueden ver aquí Nos dice que Google Play No se que Aquí le vamos a dar en aceptar O un clic afuera En este caso yo le voy a dar un clic afuera Y como pueden ver aquí a mi se toca para empezar Y ya como pueden ver Elige una facción Yo en este caso Eligiré esta La voy a dar en Play En este juego Aquí están los niveles Para que los podamos desbloquear Y poder jugar Lo podemos jugar este En línea Bueno con multijugadores Y pues es un juego Para que ustedes lo jueguen Y se diviertan Tengo que afuera jugar Es un Algo muy Los primeros Dos o tres O tres capítulos O tres minijuegos De aquí Están un poco Aburridos Porque te dicen Como Que es lo que tienes que hacer Pero una vez pasando Estos Ya empieza Normal Es muy difícil Las batallas Las armas Y pues nada Espero que todo Que sea de su agrado Como siempre Los links en la descripción Si les llega a gustar Este Si me lo hacen saber Yo subiré Los demás juegos Correspondientes A estos Como sería el caso De Wounds 3 Wounds 2 Así Los que fueron saliendo Parando Y pues ya Aquí hay una ruleta Y le Hacemos así Y esperamos Y como pueden ver Cae en la línea No estoy conectado A internet Que se puede jugar Sin Sin conexión A internet Con el wifi Y pues ya Una vez hecho eso Vamos a ver El segundo capítulo Y pues nada Espero les haya gustado Este video Suscribete Yo espero subir Dos videos a la semana Aunque no les guste Y pues bueno Espero les haya gustado Lo Lo Lo